Historia de la Televisión Marplatense presenta A la Argentina y que se radicara en nuestra ciudad Defendiendo los colores de San Lorenzo y Kimberley Fue objeto de una demostración con motivo de su alejamiento de la práctica activa Tras muchos años de actuación Tras la palabra del señor Roldán Hacen lo propio el colega Rodolfo Hidalgo Exaltando las virtudes que lo distinguieron Como recuerdo del acto Se le entregaron a Avio una plaqueta Siendo portador de la misma Luis Cardoso Se encontraban presentes también Los titulares de San Lorenzo y Kimberley Y el presidente de Quilm Entidad en la cual ahora presta sus servicios Avio como director técnico No faltó la palabra del presidente de la Liga Marplatense de Fútbol Señor Miguel Fagnani Mientras Ludovico Avio no podía ocultar su emoción Ante las palabras y presencia de amigos Fruto de un correcto proceso dentro y fuera de la cancha Como lo destacara Domingo Fiorentini en su alocución Esto fue otro informe de historia de la televisión marplatense Con material exclusivo de Pivot en el Deporte Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video